Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el Ferrari F40 que perteneció al legendario tetracampeón mundial francés Alain Prost está buscando nuevos propietarios, bueno, llegó a sus manos nada más a aterrizar en escudería Ferrari como el nuevo piloto estrella del equipo italiano pero apenas llegó a usarlo y aunque pasó por otros propietarios se mantuvo con un excelente estado y bueno ahora la empresa de subastas RM Sotheby's lo pone en venta y estima un valor de tan solo 3 millones de euros y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos el Ferrari F40 es uno de los coches más icónicos, queridos y codiciados de toda la historia de la legendaria marca automotriz italiana y es por eso que pese a tener una producción más larga que la de otros automóviles jalo de la entidad automotriz domiciliaria de Maranello, los afortunados que tienen uno de estos coches en sus manos posee un auténtico tesoro valorado hoy en día, tanto como para cambiar de propietario hoy en día por varios millones de euros y entre una de las personas que tuvieron uno de estos ejemplares está para sorpresa de muy pocos, el francés tetracampeón mundial Alain Prozzi bueno, como sabemos el cuádruple campeón mundial de Fórmula 1 luego de su famoso primer encontronazo con Ayrton Senna dentro de McLaren en la temporada 1989 en la que ganó el campeonato llegó a Scuderia Ferrari en la temporada 1990 justo en el momento en el que salía a la venta el Ferrari F40 bueno, así que poco después de llegar recibió la llave de un ejemplar con el número de chasis 83249 esa misma unidad es el que se puede ver en las imágenes que están en esta nota noticiosa y ahora a Remsotevis lo subastará próximamente y bueno a decir verdad, Proz que recibió este coche a finales del año 1990 apenas llegó a usarlo, de hecho lo terminó vendiendo poco después bueno, desde aquel entonces este modelo pasó por otras manos que sí le dieron algo más de uso y hasta lo lucieron en exhibiciones en revistas como por ejemplo Motorsport Magazine y bueno, en todo caso el F40 que se ocupa aquí mantuvo unas condiciones excepcionales de conservación y ahora recibió sus revisiones correspondientes y hasta la certificación de Ferrari Classique que acredita que conserva cada uno de los componentes originales incluyendo su profulsor, caja de transmisión y carrocería y bueno, hoy en día su odómetro tiene 4.667 kilómetros recorridos y está hoy en día en Francia, donde recibió un reemplazo también de su tanque de combustible y aunque ahora mantiene unas ruedas de 10 años se señala que el futuro dueño recibirá un juego nuevo con fecha del año 1018 y bueno, todo esto demuestra que este automóvil que va a subastar en este mes Remsotevis es una auténtica joya en un estado de conservación inmejorable y de hecho que perteneciera en origen a un piloto tan ilustre como el legendario cuádruple campeón mundial francés Fórmula 1 no hace sino acrecentar su valor y bueno, por todo ello esta casa de subasta se estima que esta venta podría alcanzar entre los 2,5 y 3 millones de euros algo así como entre 6,9 algo así como 690 y 130 mil pesos chilenos y bueno, la puja sin reserva se va a realizar entre los días 10 y 12 de mayo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao